Muy buenos días, chicos. Arrancamos una nueva semana y como siempre estamos con nuestro pre-market del día de hoy. Hoy día, lunes 10 de mayo del 2021 y como siempre, revisando nuestros instrumentos financieros, las oportunidades que estos nos ofrecen y las principales noticias que pueden afectar nuestro operativo en el transcurso del día. Empezamos revisando el calendario económico y como podemos visualizar acá, el día de hoy tendríamos un día relativamente tranquilo. No tenemos mayor noticia. Las últimas noticias dieron como a las 12 y media de la noche. Por lo cual, pues, el día lunes arrancamos un día sin mayor novedad y seguimos revisando cuáles son nuestros principales earnings de la semana. Tenemos el día de hoy va a declarar este. Tenemos a Workhouse, tenemos a Nova Wax, Nova Pax, perdón. Tenemos a Roblox el día de hoy. Tenemos Mario, la cadena de hoteles Energizer y Novio. Tenemos en la Geril Air Products, tenemos por ahí. Dentro de los que más destacan el día de hoy. Para el día de mañana tenemos, por ejemplo, a Palantir, a Fumbo, ¿sí? Tenemos Aramark, tenemos OpenStar, tenemos IGT, OpenDoor. ¿Qué más tenemos por ahí? QuantumScape. Tenemos KingRoss para el día de mañana. El día miércoles tenemos a Wix, que es de las páginas web, ¿sí? También tenemos, aquí más tenemos el día miércoles. Tenemos a Veru, tenemos a Wish. Dentro de los que van a destacar el día jueves tenemos a Alibaba. El día jueves tenemos Airbnb también para el día jueves. El día jueves va a estar bastante interesante, ya que mucha gente va a estar atrás de qué es lo que sucede con Alibaba. El día miércoles, perdón, el día viernes vemos, tenemos a PL Farman, tenemos a ViaPath, tenemos Protolix, básicamente, Celsius, dentro de los que un poquito más destacan, día relativamente tranquilo. No tenemos, como la semana pasada, grandes empresas que se mueven fuertemente, ¿sí? O que mueven o pasan participantes fuertes del mercado esta semana, pero igual, o sea, dentro de los que tenemos posiciones o los que tenemos acciones, por ejemplo, Workhouse, que suena bastante, mucha gente está metida ahí, Palantir, Wix, tenemos Airbnb, Alibaba, dentro que le destaca el día jueves, pues hay que estar atentos a cómo van a declarar sus ganancias en esta semana estas compañías. Y así pasamos a revisar, pues, cómo terminó el día viernes y cómo arranca el mercado con las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa, las que están conformadas por el índice del SP500. Vemos que el día viernes Microsoft terminó positivo con 1.09, Apple con más 0.36, tenemos a Google con más 0.62, subieron, subieron un poco, no han subido mucho. Amazon ha retrocedido casi nada, 0.45 para lo que es esa acción, Tesla recuperó un poco con 1.33, tenemos a Netflix con más 0.86 en general, un mercado positivo, JV Morgan con más 0.34, Johnson & Johnson con más 0.45 y en general tenemos un mercado bastante positivo, pocas empresas negativas. Eso se va a ver reflejado ahora que veamos el gráfico, ya que el día viernes, pues, el SP500 alcanzó nuevos máximos. Tenemos nuestro gráfico del SP500 en gráfico de cuatro horas y como podemos visualizar el instrumento, pues, así, como lo mencionaba anteriormente, alcanzó nuevos máximos históricos el día viernes y el día de hoy también en la sesión asiática está alcanzando nuevos máximos llegando a niveles de 4.238. El instrumento se salió la semana pasada de nuestros canales que teníamos marcados, como podemos ver aquí el canal alcista, pues, pasó a ser el final de este canal, hizo un impulso bajista, retrocedió, aquí nos dio pauta alcista y el instrumento comenzó a seguir con su tendencia alcista. Mucha gente dice que esta euforia de los mercados, muchos analistas están comentando de que la euforia del mercado, pues, va a tomar, va a hacer que rueden cabezas, ¿sí? Ya muchos están hablando de que la inflación se está haciendo notar en el mercado americano, por lo cual están esperando una fuerte corrección, no se sabe cuándo va a ser, pues, y por ende, las noticias que hemos visto la semana pasada con Janet Yellen hablando sobre subir las tasas de interés, lo cual, pues, resiente mucho al mercado. Ok, veamos en gráfico de 30 minutos cómo se presenta el SP500, el futuro en nuestro caso del SP500, vemos que el instrumento alcanza un número máximo en la sesión de Asia del día de hoy con los 4238, vemos que Europa hace un pequeño impulso alcista con pocas intenciones, por lo que me doy cuenta de querer subir, sin embargo, el nivel de la apertura europea en el 4229 es supremamente importante, ya que ese nivel va a ser de relevancia, ya que si el instrumento termina por encima de esa zona, podríamos tener alguna pauta alcista una vez que se confirme por encima del máximo de Asia. Casio contrario, si el instrumento, el SP puede ser un falso quiebre, y si llegase a ser ese falso quiebre y rompe por debajo de la apertura europea, podríamos tener algún tipo de movimiento bajista que va a buscar inicialmente este mínimo de viernes y de ahí este mínimo probablemente del día jueves. Muy atentos, entonces, esos son los posibles movimientos que podríamos tener con el SP500 en el transcurso del día, chicos. Vamos a revisar ahora el petróleo. Tenemos el futuro del petróleo, chicos, y como vemos, el instrumento ya está trabajando por encima de nuestro, en este caso ya sería soporte de 63 por 63 con 66. La semana pasada hace un fuerte rompimiento, texteó el nivel, hace un rompimiento, queriendo llegar a nuevos máximos, sí, no llega al máximo anterior, sí, pero hace un retroceso con un fuerte rechazo para continuar con su movimiento alcista tratando de buscar ahora los 69 dólares. Si en el transcurso de la semana el instrumento llegase a trabajar por debajo de estos niveles, podríamos ver una acumulación, como ya la hemos visto durante algún tiempo, sí, en esta zona donde el crudo se mantuvo durante algún tiempo. Caso contrario, si el instrumento ya, como vemos, está dando pautas alcistas, ya con la intención de llegar a los 69, 70 dólares por barril. Vamos a verlo en gráfico de 30 minutos, vemos que el instrumento ha trabajado con un gap y tiene todavía espacio por rellenar, lo cual nos va a dar una posible pauta bajista tratando de llegar y llenar este gap en los 64 con 86. Vemos que el instrumento hizo este máximo durante Asia, Europa, en la apertura europea, está siendo bastante fuertemente respetada, sí, en los 65 con 53. Vemos que la rechaza y la rechaza, si el instrumento llegase a trabajar por encima de esta apertura, podríamos tener algún tipo de continuación alcista. Caso contrario, si el instrumento sigue rechazando, vemos que está siendo máximos menores, sí, vemos que está siendo máximos menores, lo cual nos da una pauta bajista bastante lateral, sí. Vemos que Europa respetó el mínimo del día de hoy en el petróleo, en el 63-03, por lo cual, pues, puede ser que el día de hoy sea un día lateral con pocas intenciones de bajar. Si la sesión americana le da bastante fuerza al instrumento, podríamos ver algún movimiento que nos confirme, algún tipo de dirección, pero para confirmarlo deberíamos trabajar dentro del mínimo de Asia, para confirmar algún movimiento bajista, o por encima de la apertura europea, con confirmación por encima del máximo de Asia el día de hoy. Vamos a revisar ahora el petróleo, perdón, el Bitcoin. Ok, tenemos el Bitcoin, chicos, y ahora, pues, como podemos darnos cuenta, se mantiene estable el Bitcoin entre las zonas de los 60 mil dólares y, como vemos, dentro de los, bueno, aquí ya intentó romper, nos ha respetado bastante bien esta zona de los 46 mil dólares y la zona de los 49 mil, 50 mil dólares. Estas zonas son donde tenemos máximos y mínimos, ¿sí? Tenemos máximos y tenemos mínimos en estos niveles, en los cuales, pues, si queremos tomar alguna venta, lo cual no lo recomiendo con el Bitcoin, ¿sí? Podríamos estar buscando estos máximos para buscar estos niveles mínimos. Pues, preferiblemente, es buscar, esperar a que el instrumento haga algún tipo de retroceso y confirmación en estas zonas para aumentar posiciones o sumarnos al movimiento alcista. Vemos que hay varios participantes nuevos en el mercado. Eh, Wells Fargo ahora, ahora en este momento está ofreciendo cartera en Bitcoin. Entonces, grandes participantes del mercado están entrando a este, a este, a comprar Bitcoin, lo cual le va a favorecer a la adquisición de esta moneda que se valorice mucho más, a pesar de que durante estas semanas otras altcoins se han subido bastante de precio. Por ejemplo, el Ethereum, ya estamos viendo que el Ethereum está sobre los 3 mil 900 dólares. El Litecoin está llegando sobre los 3 mil, sobre los 300, más allá de los 350. Entonces, vemos que varios, varios, varias Litecoin están sumando y el Bitcoin, pues, se nos ha quedado un poquito rezagado, un poquito estable en estas zonas, ¿sí? Lo cual no implica que en su momento, pues, nos pueda dar la sorpresa y hacer un movimiento fuertemente alcista. Sin embargo, hay que tomar en cuenta y tomar bastante en cuenta la paciencia, ya que el Bitcoin ha tenido largos periodos en los cuales se mantiene en una zona y después da los pasos fuertes hacia arriba, ¿sí? Entonces, mucha paciencia con esto y poder aprovechar, pues, movimientos con otro tipo de criptomonedas, ¿sí? Las cuales, pues, si desean, podemos comenzar a revisarlas ahora en nuestro pre-market todas las semanas. Y así finalizamos nuestro pre-market del día de hoy. Chicos, como siempre, deben estar muy atentos a las noticias, deben confirmar siempre sus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. Excelente semana a todos. ¡Chao!